Cayo Libertad es el nombre del campamento que los estudiantes tachirenses instalaron en la avenida España de San Cristóbal. Ellos exigen la libertad de los presos políticos además del cese de la represión por parte de los cuerpos militares y policiales. Están allí desde la noche del sábado 12 de abril, en principio frente a una panadería, luego se mudaron a un parque ubicado en la intersección entre avenida España y principal de las pilas, pues no quieren entorpecer el libre tránsito por la zona. La Guardia Nacional mantiene presencia en ese sector desde que fueron eliminadas las barricadas. Nuestras protestas siempre han sido basándonos en el artículo 68 de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela. Yo le hago un llamado al ciudadano gobernador, le hago un llamado al comandante del Core 1, señor comandante, nosotros aquí no nos vamos a levantar, nosotros aquí no estamos trancando la vía pública, no estamos haciendo barricadas, nosotros aquí estamos ejerciendo un derecho. Le hago un llamado también al ciudadano gobernador Bielma Mora, que todo lo que nos llegue a pasar a nosotros es culpa de él, porque repito, este país es libre y democrático y nosotros vamos a seguir en la calle protestando en el marco de la Constitución. Nos encontramos realizando una protesta pacífica en contra de los problemas que tenemos en estos momentos en el país, como es la inseguridad, el desagastecimiento. Porque nos cansamos de la escasez de las colas para comprar alimentos y no solamente para comprarlos, sino que no se encuentran en el país. Yo estoy aquí protestando principalmente porque los jóvenes que somos padres con la situación económica del país no tenemos un futuro asegurado, no tenemos un crecimiento asegurado como familia, como sociedad. ¿Por qué? Porque no tenemos posibilidades de conseguir nuestra propia casa, comprar una casa que ahorita es imposible, comprar un carro es imposible, hacer un mercado completo es imposible, conseguir pañales para los niños no se consigue. En el día, algunas personas se acercan a conversar con ellos. Es en la noche cuando el grupo de gente crece y el apoyo es mayor. Consignas de protesta, cacerolas, banderas y carteles adornan el paisaje nocturno. Los vehículos que transitan por la avenida suenan sus cornetas para demostrar su apoyo. Semana Santa la pasarán en ese punto de resistencia denominado Cayo Libertad. Los estudiantes dicen que permanecerán allí hasta lograr sus objetivos, la libertad de los presos políticos y el fin de la represión. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, con el apoyo de Leandro Lobo, para NTN24 Venezuela, les informó Gonzalo Ruiz Arellano.